Wow, interesante, fíjense, estamos en el zoológico Hola chicos de Katakora, y hoy vamos a visitar el zoológico, así que comencemos Hola chicos de Katakora, y hoy me encuentro en el zoológico Los animales que nos dan la bienvenida es el primero, que es el loro galano Es un color verde, nos están mirando justo en este momento Están diciendo que estás haciendo vos, pero se ve muy bonito ese loro Después vamos a seguir con el recorrido, porque es muy grande el zoológico Y así que, empecemos Como vemos en la parte de este lado, se ve un monito que está comiendo Por este lado también vemos el árbol de Motaku Hemos conocido a un nuevo amigo, como lo ven, está a este lado de acá, es color amarillo Parece que el animalito está un poco tímido Le saludé, hola, le dije y no me contestó, me dejó asistir En este momento vamos a ingresar al aviario que dice prohibido el ingreso de alimentos de bebés alcohólicos Vamos ingresando al aviario Ya hemos ingresado al aviario, como podemos ver está lleno de animales El primer animal que vi fue una tortuga, en las partes de abajo como vieron Nos encontramos con un amigo que se llama, ¿cuál es tu nombre papito? Hola, yo me llamo Noro Hola lorito, ¿qué tal? ¿cómo estás? Bien Bueno, hemos conocido un amigo, este amigo es muy amable Se dio el lujo de salir acá con nosotros, fíjense Bueno, pues yo te voy a dar las gracias lorito Estamos saliendo aquí del zoológico, digo de la entrada, la salida del octavo Está muy bonito, fíjense, estamos bajando, nos estamos dirigiendo hacia el acuario Estamos a punto de ingresar al acuario Como pueden ver este animal, la raya que vemos aquí, este está en la parte de este lado ¿Qué les parece? Ahí está el pez pulmonado, muy grande, parece un chorizo Vamos saliendo del acuario Ya hemos salido del acuario, ahora vamos a entrar al patio de comida El primer tigre tenía una historia muy interesante Ya que a los tres meses se quedó huérfano, ya que los cazadores asesinaron su madre El segundo caso, el tigre es el más grande del mundo Y aparte de eso, es uno de los felinos más cuidados del zoológico Ahorita estamos ingresando a la sección de tortugas Vamos a ver una cierta cantidad Espero que les emocione a ver dónde están las tortugas Vamos a ir buscándolos poco a poco Ahí están las tortugas, parece que están con frío Están tobingas juntas Ahí está un mono, como lo ven vamos a hacer un acercamiento Ahí están los monos, nuestros colegas Fíjense, están ahí bien acalorados, no tienen frío, están jugando Bueno ya que estoy aquí quiero presentarle a un amigo Aquí está nuestro queridísimo amigo el tapir Está ahí interesante, miren No se mueve nada, está totalmente tranquilo Y me llama la atención su tranquilidad Hasta los animales aquí tienen pues una buena educación Como pudieron ver ese animal es la llamada la orina Cualquier cosa que ven escapa rapidísimo, mírense Son, se parecen al venado Ahí están los patos como los quiero, están tranquilitos en su hábitat natural Eso es lo bueno, muy bonito Todo esto me encantan Los animales son los únicos mejores amigos que podemos tener Fíjense, les quiero mostrar algo Ya sé por qué viene el nombre de Chancho Tropero Fíjense la cantidad de chancho No tan solingo, tan envanada como siempre Ahí está su casita Ahorita nos estamos dirigiendo a la fosa del jaguar Vamos a ver al jaguar, quiero verlo de una vez Qué desgracia, no hemos podido encontrar al león Fíjense, está en su varida Es por el clima, es comprensible Porque ahorita está unos 19 grados a la mínima Por ese motivo estoy con chompa No lo hemos logrado ver al tigre Pero para la próxima será Es bonito siempre distraerse un fin de semana También cuando uno tiene tiempo Salir un ratito Ya que la entrada solamente cuesta 10 bolivianos Es accesible para cualquier persona 10 bolivianos cada vez para mayores Para los menores están solo 5 bolivianos No es nada a comparación de ir a comprarse otra cosa Así que tienen que aprovechar su tiempo Viniendo y visitando este lugar En este momento me he sentado a descansar un poquito Porque recorrida es un poco cansadora Es largo Pero igual vale la pena Tienen que aprovechar Visitar cada lugar Leer la historia de los animales Wow Todavía sigo en el trayecto del recorrido Del zoológico Tengo que seguir Porque todavía faltan algunos animales Para descubrir Vamos a ver si tenemos suerte De enfocar al armadillo Fíjense, rapidinho corre Oh, tengo la suerte Está volviendo Miren, fíjense Está yendo a su guarida Aquí nos encontramos para sacar una fotografía Fíjense Solamente hay que poner la cara de una persona Y dice Bienvenidos al zoológico Santa Cruz Bolivia Un bonito recuerdo para las personas que vienen a visitar este lugar Miren como se ve el recorrido del zoológico Muy bonito Debería venir a visitarlo Fíjense Aquí tenemos dos amigos Uno que es grandísimo Y el otro que es pequeño Fíjense Wow, muy grandote, ¿no? Vamos a entrar en esta cueva de aquí Vamos a ver Qué tan servible es Fíjense Wow, otra cosa, ¿no? Vienen por este lado Tenemos los flamingos Fíjense Interesante todo esto Se escuchan los sonidos Los animales Fíjense Esa roncota de allá Muy grande Ahí hay un ave Fíjense Vamos a ir acercando poco a poco Para que lo conozcan Qué clase de animal es ese En este momento Vamos a ingresar al serpentario Aquí vamos con la primera muestra Del serpentario Fíjense Qué grandota Estoy hablando bajito Porque aquí tenemos un amigo Que está durmiendo Que está tomando una siesta Como lo pueden ver Está descansando Está con los ojos cerrados Y aquí está el otro también Son dos parzas Que están descansando Y hay que respetar sus sueños Así que Aquí están las diferentes Clases de serpientes Como pueden ver En este letrero Indica cada clase Y su veneno Letales Algunas son muy fuertes Como pudieron ver Si quieren conocer La culebra Aquí está la descripción Fíjense Culebra Y también si quieren verla Está en esta parte De ahí arriba En el tronco Está bien a este lado Fíjense Aquí tenemos Una serpiente Color rojo O anaranjado El nombre De esa serpiente Es coral Verdadera Sus colores Son llamativos Fíjense Está chiquitito Que no se lo pueden explicar Y era mi obligación Mostrarles La laconda boliviana Está por este lado Fíjense Está descansando Tomando una fiesta Interesante La diferente clase De serpientes Cascabeles Pitones Ya hemos salido De la parte De la serpiente Vamos a seguir Descubriendo Diferentes clases De animales Fíjense Acá hay un gato felino Miren, miren El nombre de este animal Se llama ocelote Es un animal Que vive en Sudamérica Es un gato Tipo tigre Wow Interesante Fíjense Estamos en el zoológico Todavía Sigue el recorrido Estamos encontrando Los felinos Diferentes clases de felinos Cada uno Tiene sus diferentes funciones Algunos son Majarisco Algunos son un poquito Tímidos Pero igual Sea lo que sean Son animales Y de nosotros Debemos Le debemos respeto A ellos Porque ellos Son parte también Del planeta De la vida Así que hay que cuidarlos Y así es como voy Concluyendo el recorrido Hacia el zoológico Vamos finalizando Poquito a poquito Hola Aquí es Algunos amigos Fíjense El nombre de este animal Es mono capuchino Son muy famosos Porque ellos son muy traviesos Aparte que son muy traviesos Ellos son muy educados A que vine nomás A este lado Y hicieron una seña Así Vení Vení Me dijeron Entonces yo dije Bueno voy a ir A visitarte Y fíjense Están haciendo sus demostraciones En este lado de arriba Son unos animales Bien pero bien amigables Fíjense Ese lado de ahí No se ve tan bien Ahí está Fíjense Bien Son carismáticos Amables Llaman la atención Sea donde vayan Porque siempre van a hacer Un grío Van a estar ahí Chincheando Tirando la comida Pero siempre van a llamar Tu atención Como hicieron Como el mío Y así es Como hemos concluido El recorrido Cerro lógico Espero que les haya gustado Este video Y no se olviden Darle mi like Chau Chau